Vean, amigos, nadie nos avisó de que la presa de Forrata se estaba abriendo. Nadie. ¿Y qué le tenía que avisar? Yo me tenía que avisar la delegada del gobierno. Escúchenlo. Y quiero dejarlo claro. Aquí nadie nos avisó. Y evidentemente nadie podía avisar de que el río se iba a desbordar. Nadie. Nadie lo sabía. No podían habernos avisado. Yo recibí una llamada a mediodía, diciéndome que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión me volverían a llamar. Es esta la hora en la que estoy esperando esa llamada. ¿Quién le dijo que la llamada fue de la delegación de gobierno? Pues la llamada de la delegación de gobierno. Pero es que si hubieran tenido cualquier científico o cualquier persona preparada, saben, amigos, las montañas de Valencia descargan, cae el agua y como no hay ningún control, como han destruido las presas, como las han destruido, que no les engañen, que las han destruido, que España lidera la destrucción de presas en Europa y van a seguir destruyéndolas. Despierten, señores, que es que mañana cae otra vez y va a pasar lo mismo en Valencia. Este martes, este miércoles viene una dana, puede pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos han vendido los políticos, nos han vendido. Señor Araujo, esto es de Aurora Boreal. Estamos hablando de qué era la delegada de gobierno que depende de Sánchez, la que tenía que ir avisando a los alcaldes de los pueblos. Exactamente, porque así además lo dice la ley de protección civil. Es que esto, la obligación es a los ayuntamientos. La información tiene que llegar directamente a los ayuntamientos, es lo más importante. Y solamente cuando el ayuntamiento dice, no puedo hacerme cargo de esta emergencia, es cuando realmente sí que la competencia pasa a la comunidad autónoma correspondiente y si la comunidad autónoma correspondiente dice, oiga, pues aquí tampoco podemos. O si hay más de una comunidad autónoma afectada, como ha sido este caso, las competencias son directamente del gobierno de España. Esto es así porque así viene establecido por ley. Así que, evidentemente, en el caso de Algemesí, que además es el pueblo de mi buen amigo Juanvi, el payeter, de primera mano hemos podido saber realmente lo afectado que ha estado este pueblo, lo que siguen todavía trabajando los vecinos con la angustia de que viene otra dana. Y atención, con la angustia de no poder salir de casa, siempre tiene que haber alguien en casa, porque están entrando a robar. Hay más de 370 personas detenidas, detenidas, ya no digamos lo que no han podido pillar, detenidas por haber robado. Y hay casos incluso que han ocupado estas casas. O sea, es tremendo. ¿Cómo es posible que no esté en vez la policía, en vez de estar dando palos, enferradas, ¿por qué no está cuidando y custodiando esas casas? Ya no decimos nosotros que los policías se manchen sus botas de barro, por lo menos que cuiden las casas mientras los vecinos van a limpiar. No pueden salir a limpiar porque les están robando. Esta mañana hemos visto una vecina angustiada llorando de que le han robado todo. Ha salido a limpiar. Cuando ha llegado, le han robado absolutamente todo. ¿Pero esto qué es? ¿Y quiénes son, por supuesto, los detenidos? Pues en un 90%. Los peruanos no les gusta el jamón. Los de la multiculturalidad, para variar. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan estas tragedias humanas. No tienen ningún tipo de humanidad. Así que, por favor... Como Sánchez. Efectivamente, claro. Como Sánchez. Por eso les apoyan y dicen que vengan más, que vengan más. Claro. Y decir, los que me votan a mí, pues que roben, como roba presuntamente mi mujer. El problema es que lo venimos denunciando, y lo venimos denunciando antes de esta tragedia que tenemos, pero esta tragedia lo que nos trae la plasmación de la seguridad de lo que nosotros estamos denunciando es verdad, absolutamente verdad. El tema de la tragedia nos trae a colación precisamente esto que estamos hablando. ¿Por qué no estamos asistiendo a nuestro pueblo y le están robando, están ocupando sus casas? ¿Y quiénes son los que están robando y ocupando sus casas? Es que en este momento también se echa en falta decisiones del ministro del Interior referente a la seguridad ciudadana, repito, pero por no criminalizar a ningún grupo porque nos meterían el 510 como delito de odio, repito, ahí está nuestra policía, antes estaba dando yo los datos, pero que están refutando absolutamente, repito, están refutando absolutamente lo que está pasando ahí. Quiero decir, no voy a dar ni decir qué grupo humano, porque podríamos entrar directamente al 510 como delito de odio, y no les voy a dar ese gusto, pero sí nos están pasando mensajes, nos están pasando información de quiénes son precisamente los que en un momento de zozobra personal y además de zozobra popular están de alguna manera robando y están intentando entrar en casas que son ajenas. Ese es el verdadero problema, que no se sujeta absolutamente el discurso uoque de esta gente, porque en este momento cuando pasan estas cosas y además están ocurriendo las muertes que en este momento tenemos en nuestra región valenciana, no se sujeta ningún discurso de toda esta gente. Esa es la realidad.